Mi amor, escúchame, escúchame Dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me atormenta en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como no pensaba Mi voz se fiebre, estoy temblando de miedo pues sin ti yo soy nada Si tú te vas a quedar muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor ni tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me oyes y que no me abandones Porque fuerte, fuerte y no soy Reconozco los errores del ayer, no te vuelvo a fallar Baby, escúchame perdóname, te lo pido por favor Que tú eres tu mamá Reconozco los errores del ayer, no te vuelvo a fallar Que ella recapa sin tener todo el daño que te hice Ahora te voy a querer más Dime, cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí Cómo evadir tu recuerdo Dime, cómo alejarme Cómo esconder este amor Que está cien por ciento por ti Y es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti que aunque vaya con otra yo pierdo el control Me estás volviendo loco O será que yo loco soy Te tengo en mi mente tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Qué dices? ¿Estás viendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encantan estrategias A tu lado quiero estar y no Juan Carlos Castro Dime, ¿cómo no extrañarte? ¿Cómo curarme? ¿Cómo extraviarme de ti? Dime, ¿cómo no mirarte? ¿Cómo jugarme? Si me siento solo sin ti ¿Qué es algo que llevo por dentro y paso las bronzeras de mi corazón? ¿Qué es algo que me arrastra y que aunque vaya con otra yo pierdo el control? ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto en mi llavero Y en mi pecho, tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encantan estrategias A tu lado quiero estar y no Dime, dime, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Cómo extraviarme de ti? Dime Si es de mis sueños te tengo Si al despertar eres mi primer pensamiento Dime, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Cómo extraviarme de ti? Dime Si la ven Díganle Que estoy sufriendo por ella Dime, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Cómo extraviarme de ti? Dime Y si razón aparente Se ha marchado para siempre Yo no sé por qué Grupo Caneo El original Mirando Solo éxito Andrés, no mientas otra vez Dime Dime, dime ¿Cómo olvidarte? Si te llevo en mí como un tatuaje Dime, dime ¿Cómo arrancarte? Eres tú mi otro yo Junto y aparte Dime, dime ¿Cómo olvidarte? Me paso las noches y me la En ti pensando Dime, dime ¿Cómo arrancarte? Dime, dime ¿Cómo olvidarte? Me voy Con tu recuerdo Mami Mami ¿Cómo olvidarte? Me voy Con tu recuerdo Dime ¿Cómo olvidarte? Mami